Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salón, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo, 11 de septiembre del 2022. Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, aléngrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y va de la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, aléngrese conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les digo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá malgastó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un hombre de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las peyotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traiga la túnica más rica e invítansela. Póngale un anillo del dedo y sandalias en los pies. Traiga el becerro gordo y mátenlo. Jumamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces le llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le robó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Tres parábolas. Del perdón, la misericordia y el gozo. Así califico este pasaje del capítulo 15 de San Lucas. Misericordia. Ternura. Amor. ¿Qué cosa hay más importante para Dios que el ser humano? Las tres parábolas. La oveja perdida, la moneda de plata perdida y el hijo perdido. El pródigo es el padre que se prodiga, que desborda en amor, en bondad, en misericordia para con su hijo que se ha portado mal y le ha malgastado su fortuna. Las tres tienen esta característica fundamental. La alegría del encuentro. La primera parábola, la parábola del buen pastor. Deja asegurada a las 99 y va en busca de la oveja perdida. Aquí nos sugiere, es Dios el que sale al encuentro de nosotros cuando nos extraviamos por el camino de la vida. El pecado tiene esta característica en la Biblia. El pecado como extravío. Así se califica desde el Génesis. Ese ser humano que se extravía por los caminos torcidos de la vida y Dios va a nuestro encuentro, a nuestro rescate. La alegría del pastor que echa sobre sus hombros con ternura a la oveja perdida y baja con ella y lleno de alegría le dice a sus amigos y vecinos alégrese conmigo porque encontré la oveja perdida. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por 99 justos. La segunda parábola, el encuentro. Otra vez, la alegría de aquella mujer que encontró la moneda perdida y sale de su casa para decirle a sus amigas alégrese conmigo porque encontré la moneda perdida. Y la gran parábola del hijo pródigo o del padre pródigo, el extravío otra vez. Nos dice San Lucas, aquel muchacho lo juntó todo, se lo llevó todo y se perdió en el mundo y lo perdió todo. Hasta su propia dignidad. Lo mandaron a cuidar cerdos el trabajo que nadie quería porque no es fácil cuidar cerdos y quería comerse la comida de los cerdos, las bellotas, la comida de la piara y no se lo permitía. hasta esa falta de dignidad le cayó encima a este muchacho que se perdió y lo perdió todo. Cuando decide regresar prepara el discurso, pero cuando se encuentra con el padre, el padre no lo deja decir el discurso porque el padre está loco por el hijo que ha regresado a su casa. Maltrecho por eso le dice a los servientes sandalias nuevas, la tónica más fina, más rica, anillo en el dedo, hagamos una fiesta. Si lo fijamos las tres parábolas terminan en alegría y la alegría máxima del corazón del padre estalla en la fiesta. Por eso dice Jesús hay fiesta grande en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos y hermanas tengamos estas tres parábolas en nuestro corazón. Nos revelan la ternura en directo desde Cristo el Hijo de Dios que nos dice cómo es el corazón del padre que nos busca para llenarnos de su amor de su misericordia de su perdón el perdón da vida el perdón dignifica al ser humano. Shalom hermanos y hermanas hasta el próximo comentario. Señor tú tienes palabras palabras de vida eterna que nos vemos en el próximo comentario.